A mover los pies sin parar un momento Estamos transitando el mes de la niñez Se viene con todo, el día del niño Y es por eso que nuestros invitados del día de hoy Tienen que ver con esta fecha tan especial Para mimar a los más pequeños de la casa Estamos con Gisermo Mastronardi Que es el presidente de la asociación civil Mendocina del Puguete Recibimos un aplauso Acompañado por Karina Fuentes, Tesorera Y Viviana Balmaceda, que es la secretaria Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Gracias por venir Un gusto recibirlos Un mes movido para ustedes Quizás el más intenso Entre lo que es Navidad y demás Donde las ventas repuntan Un lindo momento Esa es la idea Primero que todo, Lucas, Clarita Gracias por recibirnos Un placer Muchas gracias Segundo, tanto yo, Guille Como Karina, como Vivi Como seis compañeros más Que por una cuestión de lugar no han venido Éramos un montón Y somos nueve Venían empatones En todo este proyecto somos nueve personas Que bueno, que conformamos la nueva asociación de jugueteros La cual, bueno, gracias justo a la municipalidad de Maipú Podemos realizar este año Después de dos años sin feria En Gran Mendoza En Gran Mendoza Donde pueden exhibir todos sus productos de juguete, indumentaria, rodados Todo lo que hacen a lo que es la gran feria Perfecto No, yo digo más allá de la feria Ustedes como asociación ¿Cómo trabajan? Debido a, digamos A estos dos años de pandemia Que hubieron La vieja asociación Del juguete Es la antigua feria que se realizaba en el predio de la Virgen En la calle Perú Y todo eso se disolvió Ah, ok Y nosotros como viejos puesteros Nos reunimos Y decidimos conformar la nueva asociación del juguete Perfecto Para hacer estas ferias Diferentes eventos Donde puedan unir fuerzas de alguna manera Y mejorar las ventas En realidad el objetivo es trabajar Que el cliente se vaya conforme Que nosotros podamos brindarle todo A las personas que vayan a visitarnos Que el niño sea feliz Es lo primero y principal Y bueno Y tratar de que todo sea bien organizado Para que queden todos contentos Conformes Y bueno Nuestra labor ha sido a full Tratar de que todo sea perfecto Esperemos lograrlo Y bueno Vuelvo a reiterar lo que dijo Guille Agradecer a la Municipalidad de Maipú Que nos brindó todo el apoyo Para que nosotros podamos realizar esta feria Es en el Parque Metropolitano Parque Metropolitano ¿Cuántos locales más o menos se integran? ¿O cuántos son ya los que están asegurados Que puedan participar de esta feria? 200 aproximadamente Ah, un montón Una super feria Son 200 puestos de juguete Más aproximadamente entre 15 y 20 de comida Es una tabla de full track Y todo eso que Es más bien un evento Donde uno capaz que puede ir El chico se elige su regalito Pero se queda ahí disfrutando con la comida Salen a comer algo Sí, da igual Entonces, justamente el día domingo El 21 Sí El Parque Metropolitano Junto a la Municipalidad de Maipú Va a brindar un festejo del Día del Niño Muy bien Donde ahí van a estar patios de comida Eventos Todos los eventos Durante todo el día Esto arranca el 18 Correcto Y se extiende hasta el 21 Hasta el 21 Y cierran con ese gran festejo El día jueves 18 La apertura de la feria Bien Es a las 18 horas Bien Finaliza el mismo jueves Hasta que se va del último cliente O la última persona O sea que no tiene fecha de cierre Día viernes continúa Abre a las 10 de la mañana Día sábado continúa Abre otra vez a las 10 Hasta que se vaya la última persona Y el día domingo Justamente Compartimos con la Municipalidad El gran evento Y el festejo del Día de la Niñez Qué bueno, me encanta Qué bonito regalar juguetes Que no se pierda esa tradición Porque hoy ustedes tienen un gran competidor Que es la tecnología El celular La tablet Que el joystick nuevo que tiene Luye de colores brillantes Qué sé yo qué Entonces que qué bonito Que no se pierda eso De regalar juguetes Y de seguir preservando Lo que es la infancia El hecho de lo bonito Que genera De jugar Y expandir esa creatividad Todas esas ideas Tan bonitas Que se les ocurren Nada más que a ellos A los niños Cuando juegan El concepto feria Se ha perdido Hace un montón de tiempo Hoy es como vos decís Es todo tecnología Es todo tablet Es todo teléfono Si quieren el sillón de gamer Lo auricular es de gamer Es otra cosa Ahora los niños Han cambiado muchísimo Dentro de esa feria Vas a tener Payasos Los viejos payasos Los viejos malabaristas Todos eventos conformes a la feria Claro La idea es que el cliente Ya sea papá Mamá Abuelo Tío Vaya a la feria Y encuentre lo que busca Porque por ahí Los chicos Te piden cosas Que no lo encontrás En ningún lado En la feria Generalmente A ver Vas a tener 200 puestos Claro Seguro que lo vas a encontrar Todo lo que quieras Y más allá Que sea Disfrutar un paseo De compra Y pasar un día Lindo también Con eventos Y festejos Obvio Y apuntando a eso Ustedes con su experiencia ¿Qué es lo más demandado? ¿Qué es lo que más les gusta a los chicos? Si bien con el tiempo Clarice decía Que por ahí va cambiando ¿Pero cuál saben Que es lo ideal O que es lo que siempre le piden Lo que siempre compran? ¿O dónde va más o menos La venta de consumo De los niños hoy? Una variedad inmensa De gustos En general Así que hay Muchos juegos de mesa Desde los chicos Juegos de mesa Muchos se inclinan Por los disfraces Ah, muy bien Otros piden Por ejemplo Juguetes Con marcas Obviamente Pero Los chicos Viste como te sorprenden De todo Ojo No solamente chicos Porque bueno También como todos dicen Tenemos nuestro niño Obvio Obvio Todos los adultos Tenemos nuestro niño interior Obviamente También compartir con los adultos Compartir con los abuelos Justamente la idea de la feria Fuera de la parte comercial Es justamente revivir esos momentos Esos momentos en familia Con el abuelo Con el nieto Con el hijo Ah, buenísimo Donde pueden comer Donde pueden comprar un juguete Donde se pueden divertir con payasos Donde pueden Rellenar pizarras Dibujitos Bueno De todo Es salir un poquito De la rutina actual Que vivimos Que es difícil Y bueno Pasar cuatro días Justamente con el concepto justo Que es feria Me encanta Y hay mucha gente Por ahí adultos Que encuentran algún Muñequito Algo puntual Que le evoca su infancia Y también lo compran Aunque sean adultos Porque eso Tal recuerdo Fue fanática de los jugos de mesa De alguna manera Totalmente Totalmente Revivir más que todo Que no sea Fuera que es el día del niño Sino Juntar a la familia Es la idea Y el fin de la feria Feria no solamente Que sea el día del niño Significa el día para el niño Sino para todos Toda la familia Está invitada A compartir Compren o no compren Es relativo Claro La entrada a la feria De por si es gratuita Es totalmente gratuito Puedes ir a pasear tranquilamente Si encontrás algo que te gusta Bueno Buenísimo Sumado por ahí Claro a eso Dentro de lo que es la feria Digamos Hemos invertido mucho tiempo Y mucho dinero En lo que es seguridad Va a haber seguridad Las 24 horas Va a haber una ambulancia Va a haber bomberos Los bomberos voluntarios Justamente de Maipú O sea Le hemos puesto un montón de esfuerzo Junto con la comisión Para que sean Cuatro días De primera Perfecto La invitación entonces Del 18 al 21 El 21 de agosto Puedes darte una vueltita Por esta gran feria Por el Día del Niño Allí en el Parque Metropolitano ¿Desde qué hora entonces arrancan? Fueves 18 Desde las 18 horas Perfecto Hasta El domingo Hasta el domingo de corrido Y también queremos invitar A los comerciantes de Maipú Que se unan A esta gran feria ¿Todavía hay tiempo Para colocar esta? Sí, todavía hay tiempo Sí, sí, sí Ahí hay un teléfono Como bien se pueden comunicar Sí, el que figura en pantalla Perfecto Todos los interesados Comerciantes que se quieran sumar allí Con su puesto de juguetes De gastronomía Se me ocurre también Pueden comunicarse con los chicos Para formar parte de este evento Que va a estar muy, pero muy bonito Y familias A no dejar pasar esta oportunidad No, es súper lindo Como experiencia Salir a tomar un poquito de aire Y pasar un día diferente con los más chiquitos Chicos, muchas gracias por visitarnos Gracias por venir Gracias Que sea con todos los éxitos Con su puesto Sabemos que se les vienen días movidos Es muy bueno Es muy bueno Porque obviamente repuntan la beta Pero van a terminar de cama Seguramente Totalmente Fuerzas Quedan todos invitados Muy bien, muchas gracias Gracias a ustedes Chicos